No está detrás de esto, sino también que hubo una injerencia de la justicia. ¿Por qué? Porque recordemos que el mejor amigo, uno de los mejores amigos del consejero Ulloa, el que funge ahora como presidente de la Judicatura, una vez que me habían concedido la medida cautelar diciendo que no se puede remover del cargo en la presidencia una jueza con derecho, esa jueza fue suspendida por la Judicatura horas después que da la medida cautelar. Y eso no significa que la medida ya no es válida. Es válida y a pesar de eso, el consejero Ulloa actuó en contra de una disposición de autoridad competente de un juez y así el consejero se apoderó junto con otras instituciones, obviamente dependientes del Gobierno Nacional, la institución. Pero lo que usted indica es algo que la ciudadanía también no ha podido ver. Hay un interés de cooptar el Consejo de Participación Ciudadana, un interés político, porque elegimos las autoridades de control, de quienes van a controlar a quienes están ejerciendo en este momento de autoridades. Y eso es lo que les preocupa, que vayamos a elegir a personas independientes, transparentes, que no tengan compromisos. Y por eso eligen al consejero Ulloa, que dicho fue de paso, fue candidato a asambleísta, suplente por el partido del Gobierno, y la consejera Reba de Negra, que también ahora funge de vicepresidenta, también fue candidata por el partido del Gobierno. Entonces, ahora quieren ponerlos a ellos de manera violenta, de manera abrupta, a dirigir la institución para que los concursos no sean transparentes, sino que sean dirigidos a conveniencia del Gobierno Nacional y a quienes patrocinan al consejero Ulloa. Esa es toda la verdad. Y pues bueno, la ciudadanía sí lo ha podido ver, sí ha podido ver que hay intereses detrás del Consejo de Participación Ciudadana. Yo mismo lo he denunciado durante meses, que hubo un plan de boicot, de obstaculización a los procesos del Consejo de Participación Ciudadana, y a pesar de eso lo hemos venido avanzando. Hemos venido avanzando con todos los concursos, están alrededor de un 40% avanzados. Recordemos que los concursos no son simplemente la convocatoria o convocar ya a las pruebas a quienes quieran ser, por ejemplo, Contralor General de Estado, sino que el concurso consta de varias etapas y varias fases, como la Aveduría Ciudadana, como el establecimiento de la Comisión Ciudadana, que son realmente ellos quienes van a seleccionar las carpetas, y todo eso ya se había avanzado. Pero justamente cuando ya se va a convocar, por ejemplo, en el tema de la elección de Contralor General de Estado, cuando ya se va a convocar a que las personas participen y ya empiecen a hacerse la parte medular, que es la elección del Contralor, como tal, no las fases anteriores, que eso durará unos dos, tres meses. Justamente cuando ya se inicia esa fase es cuando sucede todo esto. Pero esto no es de un día para otro. Esto yo ya lo venía denunciando, y pueden revisarlo en mis redes sociales, desde el mes de noviembre yo venía denunciando ya que se quieren cooptar el Consejo de Participación Ciudadana, que quieren elegir autoridades a dedo, y que lamentablemente yo soy la piedra en el zapato y que me querían remover, y que lamentablemente me quieren remover, porque yo soy la piedra en el zapato para que no cumplan estos cometidos, para que no cumplan esta visión de ellos, que es elegir autoridades para su conveniencia. Como yo no le voy a permitir nunca, pues por eso han hecho todo lo que pasó, incluso con la fuerza pública de una manera violenta, y están poniendo a quien sí responde a estos intereses de unos cuantos, que es el consejero Ulloa, y no a los intereses del pueblo ecuatoriano. Consejera Sofía Almeida, debe ser bastante incómodo estar en una mesa de trabajo, siendo ustedes parte de la minoría, tres vocales, y de la mayoría cuatro, que supuestamente, como se dice en el largo ciudadano, les cerrucharon el piso de alguna manera, ¿no? Debe ser bastante incómodo, pero también entiendo que ustedes hoy, el equipo de consejeros que tiene, los tres, van a hacer una rueda de prensa. ¿En qué consiste, si nos puede adelantar algo, sobre estas inversiones que van a dar hoy día? Miren, para mí no es incómodo luchar contra la corrupción. Yo he ido, la semana pasada, a una de las supuestas sesiones del Pleno, a decirle al señor Ulloa que no es presidente, él no es el presidente legítimo, aunque ha querido ya implantar eso en la opinión pública, no es el presidente ni legal ni legítimo. Existe todavía una puna, tanto de manera judicial, y tampoco nunca va a tener la legitimidad que la Constitución y la ley lo dan, ni siquiera tampoco de la ciudadanía, porque la ciudadanía sabe que entró por la ventana, que es un consejero salteador de todos los procesos, y que lo único que ha hecho es sentarse en esa silla por parte de las influencias de sus amigos, entonces él sabe que no es legítimo. Y es lo que le fui a decir en la cara, y cada vez que vaya el Consejo a esas supuestas sesiones, será para decir lo que están haciendo en contra de los intereses ecuatorianos. Voy a defender a la ciudadanía. Entonces, para mí, luchar contra la corrupción no es incómodo, yo eso le prometí al pueblo ecuatoriano. Con respecto a la rueda de prensa, pues vamos a desmentir lo que el consejero está diciendo, que es que no se ha hecho nada en los concursos. Como le digo, se han avanzado en los concursos, y con las pruebas vamos a ir a los medios de comunicación, que ya están invitados, y que de hecho se le pasó, invito a todos los medios, para que puedan ellos revisar, y ver además a otras denuncias que vamos a presentar. Que el consejero quiere implantar en la opinión pública, que ahora, pues, solo con una palabra de él, de que el Contralor General del Estado es el heredero, los herederos de la corrupción, quienes están sentados ahí, el subrogante, el subrogante, el subrogante. Pues, es por eso que ahora que con lo que él dice, pues ahora el Contralor es el señor Ofrío. Entonces, yo creo que es importante recalcar a la ciudadanía que se está configurando todo lo que yo vine denunciando. Que quieren dejar al subrogante, el subrogante, el subrogante, con excusas y con mentiras, sentado en la silla del Contralor General del Estado, por compromisos ya adquiridos con el consejero Ulloa, y con sus patrocinadores, que lo quieren dejar ahí, diciendo que no se ha hecho nada en el concurso. Cuando todo es totalmente falso, y que lo que sucedió justamente fue para que se quede el subrogante subrogante y a su vez hacer un concurso direccionado para los amigos de sus patrocinadores, de los patrocinadores del consejero Ulloa. Eso es lo que está ocurriendo, con pruebas y demás denuncias que haremos, se hará esta rueda de prensa en unos par de horas. Ok, le reitero a nuestros amigos que nos ven y nos siguen por las redes sociales, que está con nosotros la consejera Sofía Almeida del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, las actividades continúan al interior del Consejo de Participación, y se ha aprobado disponer también a la Secretaría Técnica que realice la convocatoria para conformar la Veduría Ciudadana, que vigilará el concurso y designación del titular de la Defensoría del Pueblo y para el concurso de la renovación parcial de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, las actividades continúan. ¿Cómo se escoge a esta Veduría Ciudadana, consejera? Bueno, la Veduría Ciudadana es un acto que puede participar cualquier ciudadano, ¿no? Es algo que la ciudadanía puede acudir al consejo, puede simplemente inscribirse y puede participar de una vez, siempre y cuando no tenga conflicto de intereses, para el objeto que va a observar y que va a sistemizar, ¿no? Lo que sí voy a decir es que todos los actos que emanen de este supuesto, de estas supuestas sesiones que está convocando el consejero Ulloa, que de hecho sea de paso, las hace porque durante la medida cautelar que fue otorgada a mi favor, él a pesar de eso obstruyó mi ejercicio, ha retenido el mando del Consejo de Participación Ciudadana de manera ilegal, obstruyó el ejercicio de mi cargo simplemente cambiando por el sistema documental el cargo de presidente consejero y con eso ya puede firmar los documentos y eso fue validado por el Ministerio de Telecomunicaciones que es el que le han otra vez, una vez más, indicando que depende del gobierno nacional quienes lo han ayudado a ejercer ilegalmente este cargo. Pero, en todo caso, la abeduría ciudadana, como les indico, es un mecanismo de participación ciudadana de control social que indica a los ciudadanos que pueden participar para vigilar los procesos y yo siempre he sido una presidenta y una consejera que he impulsado que la ciudadanía participe y les invito a participar en todos los mecanismos de control que hay en el Consejo de Participación Ciudadana y que simplemente necesitan inscribirse con su cédula, con llenar un formulario y no tener conflicto de intereses a la hora de de revisar el objeto que van a observar. Consejera, el próximo, Dios mediante, domingo 5 de febrero año 2023, los ecuatorianos estamos convocados a elecciones seccionales donde estaremos escogiendo prefectos, alcaldes, consejeros y también miembros del Consejo de Participación Ciudadana pero dentro de eso hay la posibilidad como lo ha expresado en varias ocasiones el presidente Guillermo Lazo tal vez una consulta popular entre ellas estaría introduciendo una pregunta la cual más o menos diría si quiere el ciudadano de que continúe el Consejo de Participación Ciudadana sí o no. Ustedes tienen ese peligro digo yo están en un arma de doble filo ahí pegaditos podría desaparecer por voluntad del ciudadano digo yo en el caso negativo de que ya no exista el Consejo de Participación Ciudadana ¿qué opina usted? Mire yo siempre voy a respetar la voluntad popular yo fui electa por voluntad popular soy una de las mujeres que ingresó de manera original al Consejo de Participación Ciudadana con con la votación y el respaldo de la ciudadanía una de las más más respaldadas por el voto popular y voy a respetar justamente por esa razón y porque así nos obliga la moral la ética y justamente también las leyes y la constitución a respetar la voluntad popular sin embargo yo creo que se tienen que hacer también las cosas en derecho las cosas como la ley y la constitución le estipulan que deben hacerse si el mecanismo para disolver el Consejo de Participación Ciudadana y Contro Social es mediante consulta popular pues tenemos que respetarlo y tenemos que aceptar la voluntad popular siempre voy a a a responder al llamado popular y voy a estar hasta que la ciudadanía sí lo requiera y respetar lo que la ciudadanía decida ¿no? es importante también saber que han habido fuerzas políticas que han querido desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y si no han querido desaparecerlo han querido cooptarlo y es lo que ahora ha pasado y la ciudadanía debe estar bastante bastante informada de lo que está ocurriendo realmente con el Consejo de Participación Ciudadana y Contro Social lastimosamente el tema de asignación de autoridades es la manzana de la discordia y es por lo que ahora han hecho esta supuesta remoción de mi cargo porque no respondo a los intereses de unos cuantos y eso es lo que molesta entonces hay que saber también que el Consejo de Participación Ciudadana no solamente es la asignación de autoridades es también la lucha contra la corrupción y es el impulso de la participación ciudadana y el impulso del control social como lo hemos visto con veedurías con asambleas locales con la silla vacía con diferentes mecanismos que la ley da la ley de participación y que si no existe el Consejo de Participación Ciudadana pues no habrá institución que haga valer estos derechos de la ciudadanía que están en la constitución y que tenemos como poder ciudadano que es el primer poder y la primera fiscalizadora del Estado que es el poder ciudadano entonces sí lamentaría mucho porque hay otras atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana pero respetaría esta decisión de la ciudadanía porque es la voluntad del pueblo del soberano del pueblo cotidiano Sofía ese poder ciudadano también tiene conocimiento porque de alguna manera también a pesar de los bemoles que tiene nuestra cultura de madurez política la gente sí se entera sí conoce sí conversa sobre lo que acontece en el país y de manera generalizada por ejemplo guardando las distancias la aceptación la simpatía por decirlo así que tiene el propio presidente de la república la asamblea nacional y otras entidades del estado que deben obviamente velar por los intereses del progreso de los ciudadanos dejan mucho que desear porque andan dicen según las estadísticas los sondeos 10% 15% de aceptación de simpatía entonces la gente sí se siente un poco molesta porque ve justamente esa representación que debería tener los ciudadanos como que está un poco personalizada y lamentablemente manoseada políticamente con las excepciones del caso pero de alguna manera también el ciudadano se siente incómodo de que estas instituciones no hagan lo que deben hacer lamentablemente en el país se están dando las cosas a intereses de grupos no solo políticos sino grupos de poder se están trabajando para sus propios intereses y no están trabajando para los intereses del pueblo ecuatoriano y quienes están trabajando para los intereses del pueblo ecuatoriano son la piedra en el zapato como lo he sido yo a estos grupos de poder y por eso hacen de todo de una manera incluso hasta abusiva y arbitraria para removerlos de sus cargos para sacarlos del camino y la ciudadanía como usted lo indica se ha dado cuenta pero la historia y la justicia para el pueblo ecuatoriano en un momento va a llegar y por eso es muy importante que la ciudadanía sepa y esté informada de todo lo que ocurre de manera de diversas fuentes ¿no? de diversas fuentes se informe para que pueda también tener un criterio propio y poder tomar la mejor decisión en las urnas eso es lo importante por eso es que yo digo la voluntad popular es lo que primero se debe respetar y lo que da legitimidad a los actos de las autoridades y también la voluntad por eso es importante por eso es importante que la ciudadanía esté atenta y pendiente de lo que realmente pasa y poder tomar esta decisión de manera objetiva y de manera concientizada en el momento de ejercer su voto popular ¿me da a entender o así lo percibo yo que entre líneas usted me dice que podría ser candidata de pronto en las próximas elecciones no, 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 no para nada para nada yo estoy yo estoy trabajando yo estoy ejerciendo mi mi cargo como consejera y presidente del Consejo de Participación Ciudadana lo he ejercido pero yo no tengo una aspiración más allá de lo que el Consejo de Participación Ciudadana me ha en el puesto que estoy actualmente no tengo una aspiración yo lo que quiero es cumplir con mi trabajo cumplir con lo que le he prometido al pueblo ecuatoriano no quiere decir que nunca en la vida al final pueda yo aspirar de aquí a futuro en algún tiempo pero en este momento no estoy interesada en candidatizarme en ninguna a ninguna dignidad popular más que la del Consejo de Participación Ciudadana que actualmente ahorita estoy ejerciendo y por eso como le digo yo voy a luchar contra la corrupción desde donde yo me encuentre en el Consejo de Participación Ciudadana y que lastimosamente ilegalmente está tomando el mando del Consejo este consejero porque no responde a los intereses de sus patrocinadores entonces como le digo es importante que la ciudadanía tome en cuenta quienes actúan porque no solamente el Consejo de Participación Ciudadana es electo por votar sino también otras dignidades entonces es importante que la ciudadanía tome una decisión correcta al momento de elegir a sus autoridades para que no pasen lo que está pasando ahora que están actuando bajo los intereses propios no bajo los intereses del pueblo cotidiano Ingeniera Sofía Almeida muchas gracias por haber participado en este espacio de contrapunto a través de Huancabilca éxito que continúe muy bien esta mañana gracias muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes de Radio Huancabilca muchas gracias buenos días la consejera Sofía Almeida de Participación Ciudadana